Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. De los creadores del shader nudista. Para quienes no lo sepáis lo compartí con vosotros hace cuánto? Hace cinco meses? Hace medio año? Aquí os traigo otro shader que quizás os interese. Aquí está posteado por Caboose en el Destiny Fashion, en el raid de Destiny Fashion. Esto que veis aquí de fondo en pantalla. O sea, si es el mejor shader probablemente para los pantalones. Ahora, esto os preguntaréis cuál es. Este shader en particular es el de meditación que se obtenía en la temporada de los elegidos. Es esto? No, de este año, lo de Keitel. Entonces, de hecho no es la de los elegidos. No he bien la palabra ahora, pero sí, la primera temporada de este año. Pues como veis ahí obtenéis este resultado con los pantalones de serafín. Ahora de hecho os voy a enseñar los pantalones exactos, las botas exactas, pero sí nos falta decir que es gracioso y notable esto de aquí. Así que como os digo, el shader este exacto es el de meditación, pero os voy a recomendar otro en caso de que no tengáis este. Aquí tenéis a mi guardián. Precisamente no me gusta mucho la armadura que le he puesto, pero la capa era necesaria para poder enseñaros esto de aquí. No sé si esto Bungie, o sea, no, es que alguien tiene que haberlo hecho a propósito. Alguien en Bungie tiene que haber hecho esto a propósito. Quizás se pensaba que no mucha gente se iba a dar cuenta porque los cazadores suelen llevar capa, ¿no? Y la capa suele cubrirlo todo. En este caso, como veis, no lo cubre todo, no con esta capa y el resultado de estas botas es bastante divertido, bastante original. En fin, aquí las tenéis, son bombachos a la tarde de la estratega. Todos deberíais tenerlas, creo que son gratis. También las puedes obtener en el pase y como veis, quedan bien nice con este shader. El shader, por cierto, que llevo equipado es Tecnofusión. Este se obtenía, creo que incluso en el pase de temporada, de aquella temporada, del simbionte, creo. Quiero decir, este es más probable que lo tengáis que el otro porque el otro se compraba en Eververson, en la meditación. Así que podéis poneros Tecnofusión o algún otro. Probablemente hay algún otro que le dé un buen rosa, un buen rojo ahí que resalte para llamar la atención y ser, pues, el foco de atención de tu escuadra. Probablemente es peligroso llevar esto durante actividades donde tengas que concentrarte, ¿vale? Porque es bastante desconcertante. Pero bueno, ahí lo tenéis. En fin, un pequeño detalle, un poco de comedia, un poco de fashion también para compartir en el canal, para variar un poco. Decidme qué os parece, decidme si lo vais a rockear en el juego y si tenéis alguna otra recomendación. Seguro que tenéis alguna otra recomendación en los comentarios. Deja de mirarlo ya, sé que lo estás haciendo. Y déjamelo en los comentarios, decidme qué os parece y si se os ocurre alguna otra combinación divertida o guapa y me la compartís en los comentarios para ver qué más podemos ver por ahí. Hacemos muy pocos vídeos de estos de fashion, suelen ser, de hecho, tonterías como esta o el shader nudista, pero oye, ya iremos haciendo más. Así que, dicho eso, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Decidme si conocéis algún otro o, bueno, qué os parece este. Y nada, suscribiros si no lo estáis. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!